Ok, les pido por favor, arriba. Mi estrategia es contentarme mucho, no estoy tan preocupada por ninguno. ¿Cuánto? Gracias. Eh, a dos. Gracias. Do it. Ok. Esta pancita tiene que estar en la lengua, digamos. Para atrás. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ok, más, por favor. Entonces te pido, por favor, que la enseñes. Ok, enséñala. Colócate la pancita al revés, al revés. Exactamente así. Pero para abajo, ¿verdad? Exacto. Ahí estamos. Acción, corre el tiempo. Me mordió horrible. Me mordió horrible. ¿Te mordió? Sí. No, pero no sé cómo me mordió. A ver. ¿Va a agarra la otra o qué? Agarra la otra. Cortamos dos segundos. Y vamos a resetear. Te la tienes que colocar. No, a ver. No, es que espérame. Es que no se deja agarrar. No pueden traer otras más tranquilas. Es que no se deja agarrar, ve. Háblale bonito, platícale. Ve, no se deja agarrar. Entonces toma esa. Pero esa está muerta, ¿no es verdad? Pues limón, no, todavía sigue viva. Sí, sigue viva. Ay, es que me va a morder. Exacto. De ahí la tienes. Vas para adentro y vas. Acción. Él está mordiendo. Me agarró de aquí. Es que tengo veneno. Otra araña se los ruego. O sea, me la como. Me está mordiendo. Ya, ve. No, me mordió horrible, se los juro. O sea, me mordió así, se colgó. Tiene una... Lo tienes que hacer. No, sí lo hago. Pero no puede ser con otra araña que esté más tranquila. Ya me mordió dos veces. A ver, inténtalo una vez más con esa. No, pues ya me mordió, ya qué. Tú ya, ya, eso. No tiene veneno. Hicieron un besito de lengüita, sí trae marcado. Mujeres, no. No, entre mujeres ya sabe que se saca la cara. No, pues ya me voy, ya me la como. Ok. Es. Póntela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, joder. Ah, joder. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya estamos, yo te digo. Ah, joder. Aguanta, aguanta. Ya, te queda muy poco, muy poco, mujer, muy poco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sácala, sácala, sácala. ¿Estás bien? Ok. No me importa, me la voy a comer ahora. ¿Esa? Ok. Pues fácil. ¿Ya? Es toda tuya. No, ya. Moraje, ya. Ok. Esto fue un catfight impresionante. No doy mordidas. Impresionante, Carla, de veras. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Desahógate. Tranquila. Desahógate. Pues que me duele. Ahorita, ahorita te... Ok. Por favor, ¿pueda venir el doctor? Quédate acá. Que vuelve. Tak, qué vuelve.